MÁS DE ESTRELLAS. POR LA ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS BILLBORD PASÓ UN VERDADERO MAR DE ESTRELLAS, PERO SIN DUDA LA QUE DEJÓ A TODOS BOQUI ABIERTOS, COMO LUÍA, COMO ESTABAN VESTIDA, FUE JENNIFER LÓPEZ, AQUÍ ESTÁ SUSANA CIERCO QUE LO DOCUMENTÓ TODO EN LO QUE PASÓ EN LA ALFOMBRA. ASÍ ES MARI, FÍJATE QUE POR UNOS 30 SEGUNDOS MÁS O MENOS INCLUIDOS TODOS LOS FABOSOSOS QUE ESTABAN AHÍ, NOS CONGELAMOS Y TODO EL MUNDO PORQUE EN LA ALFOMBRA ROJA QUE ESTUVO ABARROTADA DE FAMOSOS SEÑORAS Y SEÑORES. ABARROTADA ESTUVO LA ALFOMBRA ROJA DE PREMIOS BILLBORD Y SIN LUGAR A DUDAS LA MÁS ESPERADA FUE J. LO QUIEN LLEGÓ ROMPIENDO PLAZA E IMPRESIONANDO A TODOS LOS PRESENTES. Y CON UNA GRITADERA J. LO. NO HACIMOS CUENTAS DE QUE LLEGÓ J. LO EN ESE MOMENTO. PERO ESO SÍ LA DIVA DEL BRONX LLEGÓ SIN SU ADORADO A-ROD MARCANDO LA TENDENCIA PUES EN ESTA ALFOMBRA PREDOMINARON LOS FAMOSOS SIN SU MEDIA NARANJA. MI HERMOSA MUJER LE TOCA SER MAMÁ Y TENEMOS UN BEBÉ, UN RECIÉN NACIDO QUE NECESITA A SU MAMÁ ESTA NOCHE. VAYA QUE NOS TURNAMOS, VAYA QUE NOS TURNAMOS. SE RUMORÓ MUCHO DE LA SEPARACIÓN PERO YA LOS VIMOS MUY CONTENTOS, MUY TRANQUILOS OTRA VEZ. COMO LO DIGO YO, YO CREO QUE HAY MOMENTOS QUE LA GENTE NOS VEA JUNTOS Y HAY MOMENTOS QUE LA GENTE NO NOS VEA JUNTOS, PERO ESO NO SIGNIFICA NADA. LA ESPECTACULAR ARACEL Y ARÁMBULA TAMBIÉN LLEGÓ ECHANDO CHISPAS DE GUAPA Y AQUÍ NOS CONTÓ QUE PRONTO REGRESARÁ LA CANTADA Y QUE A SU CASA TAMBIÉN LLEGÓ LA FIEBRE DE FONSI Y DARI YANKI. COMO LA VEN? VENGO A CANTAR DESPACITO. LO QUE SÍ QUIERO DE FONSI ES QUE LE GRABÉ UN VIDEO A MI HIJO PORQUE ME LO ENCARGÓ, ME ENCARGÓ QUE LE DIERA UN ABRAZO A FONSI Y JENNIFER LÓPEZ, MI HIJO TIENE MUY BEN GUSTO. LOS CABALLEROS TAMBIÉN SE LUCIERON CON SUS ATUENDOS. ESTA VEZ NOS VESTIMOS NOSOTROS, MI NOVIA, UN AMIGO, FUIMOS A TOMFORT Y COMPRAMOS ESTA PINTA Y UNOS TENISITOS BIEN CHÉVERES. MIRA, EL COREANO ES EL QUE SE ENCARGA DE TODA LA VESTIMENTA, YO CASI NO MIGUERO LAS MARCAS NI NADA. PERO AGÁRRENSE PORQUE ENTRE LAS DECENAS DE GUAPAS EN ESTA ALFOMBRA, OTRA QUE RESALTÓ MUCHÍSIMO FUE ANGELICA CELAYA, CADA VEZ MÁS METIDA EN SU PERSONAJE DE JENNY RIVERA Y AGUAS PORQUE COMO ACOSTUMBRABA NUESTRA VIDA, LAS PEDRADAS VIENEN FUERTES. JANY REALMENTE SENTÍA LAS CANCIONES. Y REALMENTE COMO QUE VIVIR EL QUERIDA SOCIA Y TODO Y DECIRLO CON GANAS Y DEDICARSE LAS A UNOS CUANTOS, QUÉ BONITO. YO NO PUEDO PORQUE A MÍ ME PAGAN PARA QUE ME CALLÉ LA BOCA. ME ENCANTA, ELLA ESTÁ TAN METIDA EN EL PERSONAJE QUE A PERSONAJE DE LA DIVA, LA DIVA, LA DIVA, LA DIVA, QUE A VECES TE QUEDAS ASÍ COMO FRÍA Y VA DURO CON LAS PEDRADAS, LA ESCUCHASTE. DÉJAME DECIRTE QUE ESAS LIBRAS QUE HA GANADO A PROPÓSITO PARA LUCIR UN POQUITO MÁS COMO JENNY LE QUEDAN MUY BIEN, SE VE TODA UNA MUJER. ESTOY DE ACUERDO CONTIGO. OYE PERO DEFINITIVAMENTE JENNIFER LÓPEZ FUE LA QUE ARRAZÓ EN ESA ALFOMBRA. NO, 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 LA QUE ARRAZÓ, FUE TU HIJO SANTY, PORQUE SE TOMÓ UNA FOTO CON J-LO, QUE ES LA ENVIDIA DE TODOS LOS HOMBRES QUE ESTABAN ALLÍ. MÍRALO AHÍ, TÚ SABES QUE TIENE UNA SUERTE ESE CHAMACO PORQUE DESDE QUE LLEGÓ, ÉL IBA A VER A J-LO, DESDE QUE LLEGÓ SE FUE DIRECTITO A PEDIRLE QUE LE DIERA SU FOTO, ELA LE DICE SABES QUE AORITA NO PUEDO, MÁS AL RATITO, Y YA NO LA VIMOS, CUANDO SALIMOS RESULTA QUE JUSTO DE CAMINO AL COCHE, DIGAMOS ENTREMOS EN EL PASILLO, LA VOLVEMOS A VER, Y ELLA LE DICE TE DIJE QUE MÁS AL RATITO, VERDAD, PUES VENTE MI AMOR, Y MÍRALO AHÍ. SÍ PERO ÉL NI TONTO NI PEREZOSO, SE LO RECOTÓ EL PECHO Y TODO, ES LA ENVIDIA DE TODOS LOS CHICOS. MÍRALO RECADIDO Y TODO, ÉL, HIJO DE TIGRE PINTITO, MARI, SABE SU CHAMBITA. MÍRALO. 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 EL PRIMERO DE SU NUEVO ÁLBUM QUE ES COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL, NUESTRA PRODUCTORA DIGITAL, ÁLIX ASPE, HABLÓ CON ELLA, ESCUCHEMOS. ¿CÓMO TE SENTÍS EN EL ESCENARIO DE LOS BILLBOARDS? ME SENTÍA MUY BENDECIDA DE ESTAR AQUÍ Y PARA LOS PREMIOS, PERO TAMBIÉN PARA CANTAR UNA DE MIS NUEVAS CANCIONES DE MI NUEVO DISCO EN ESPAÑOL. ESTOY MUY ORGULLOSA DE ESTE DISCO Y ESPERA QUE TODO MUNDO LES GUSTA. BUENO, OTROS QUE ANOCHE HICIERON NOTICIA EN LA ALFOMBRA ROJA PORQUE LLEGARON JUNTOS Y REVUELTOS FUERON DE MIAMBICHIR Y EVA LONGORIA QUE PROTAGONIZAN UNA PELÍCULA JUNTOS TITULADA LOW RIDERS. BIENVENIDOS. BIEN, ES QUE ESÁN BUENO, ANOCHE TODO EL MUNDO PREGUNTANDO LES DE ESTA PELÍCULA QUE HAY TANTA EXPECTATIVA PARA ELLA, PORQUE REALMENTE HACÍA FALTA UNA PELÍCULA QUE DESTACARA LA CULTURA DE EASTERLAY DE LOS LOW RIDERS. SIN LA MENOR DUDA, NOSOTROS ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DE LA PELÍCULA, ME PARECE QUE ES UNA PELÍCULA REDONDA EN TODOS SENTIDOS, ES UNA PELÍCULA HERMOSA, ES UNA HISTORIA UNIVERSAL QUE HABLA SOBRE LA SOLIDARIDAD, LA LEALTAD, LA FAMILIA, EL AMOR, Y COMO LUCHA UNO PARA MANTENERLOS JUNTOS. ES UNA PELÍCULA. ES UNA PELÍCULA. A MÍ ME ENCANTA QUE USTEDES LOS DOS, OBVIAMENTE TÚ SABES TODO SOBRE MECÁNICA, PORQUE LO TUYO ES HACER ESTOS CARROS QUE SEAN PERFECTOS PARA QUE COMPITAN, PERO TÚ COMO ESPOSA DE ÉL EN LA PELÍCULA ERES TAMBÉN UNA EXPERTA. TÚ TAMBÉN LE METES A LA MECÁNICA EN ESO. TAMBÉN. DEMÁS, Y LA VIDA ES REAL TAMBÉN O NO? A MÍ SÍ, CUANDO YO ESTABA EN EL UNIVERSITY, Y YO TENÍA TRABAJO CAMBIANDO EL ACEITE DE LOS COCHES EN UN LUGAR. EN SERIO. SÍ, YO TENÍA UN COCHE HORRIBLE QUE SIEMPRE ESTABA. DESCOMPUESTO. SÍ, Y YO TENÍA QUE ARREGLAR SIEMPRE, Y YO FUI A MIS CLASES CON GRIS AQUÍ, NEGRO, NEGRO, NEGRO. PERO TAMBIÉN GLORIA, MI PERSONAJE SE LLAMA GLORIA Y TODAS LAS MUJERES DE ESTA CULTURA SABEN ALGO PORQUE ES DE MECÁNICA DE LOS COCHES PORQUE ESTÁBAMOS HABLANDO DE ESTO PORQUE ES UN ARTE Y ES UNA CULTURA ENTERO EN TU VIDA, TÚ ESTÁS CONSUMED BY THIS, THEY LIVE AND DIE BY THIS CULTURE, BY THESE PERSONAJES QUE QUERÍAMOS DELINEAR DE UNA PORMA MUY PECULAR Y AFORTUNADAMENTE JUNTO CON RICARDO NUESTRO DIRECTOR RICARDO DE MONTRIULI QUE HIZO UN TRABAJO FORMIDABLE, LLEGAMOS A ESTE ACUERDO QUE ME PARECE QUE ES MUY AFORTUNADO, FUNCIONA MUY BIEN. TÚ DECÍAS QUE TÚ ERES UN LOCKY PELÓN. SOY UN LOCKY PELÓN, TENIENDO ESA REINA AHÍ, IMAGÍNATE QUIÉN VA A SER UN LOCKY PELÓN. PERO EL DIRECTOR Y DAMIAN TAMBIÉN QUIEREMOS HACER UNA PELÍCULA DE VERDAD QUE ES UN PUNTO DE VISTA AUTÉNTICO Y LA GENTE DE ESTA CULTURA, TENÍAMOS MUCHA GENTE DE ESTA CULTURA AHÍ AL LADO DE NOSOTROS, COMO ASESORES, VIGILANDO QUE TODO FUNCIONARA COMO TIENE QUE SER. PARA QUE FUERA GENUINO, A MÍ ME GUSTÓ MUCHO Y DE VERDAD QUE LO FELICITO PORQUE AMBOS SE PERDIERON EN EL PERSONAJE QUE ES LO BUENO, ESO ES LO BUENO Y NO ME PUEDO SIN PREGUNTARTE, EVA, CÓMO TE VA CON TU VIDA DE CASADA QUE VAS A CUMPLIR UN AÑO. ESTOY VIVIENDO EN DEFE CON MI MARIDO Y MIS HIJASTROS Y FELIZ. BUENO Y HAY AUMENTO DE LA FAMILIA PORQUE HABIDO RUMORES DE QUE SI ESTABAS ESPERANDO A LA CIGUEÑA, QUÉ PASÓ CON ESO. NO, ES QUE YO TENGO UN BEBÉ DE QUESO Y UN BEBÉ DE VINO. SÍ, LA BUENA VIDA. EL BEBÉ DE LA BUENA VIDA. SÍ. YO ESE BEBÉ LO HE TENIDO VARIAS VECESES, FÍJATE TÚ. SÍ. TENÍA MUCHO. PASA, ADEMÁS QUE CUANDO UNO ESTÁ FELIZ, UNO NO CUIDA LA DIETA, PERO TÚ TE VES, SINCERAMENTE EN MI OPINIÓN, TE VES MEJOR AHORA QUE DEMASIADO FLACA, ASÍ QUE PEPE TIENE BUENA MANO, BUENO, OJALÉ QUE LA PELÍCULA SEA UN ÉXITO PORQUE SI DE MÍ DEPENDE LO VA A HACER, ESTRENA EL 12 DE MAYO, LA PRODUCCIÓN DE TELEMUNDO DE LA CUAL ESTAMOS MUY ORGULLOSOS. TENÍA MUCHO.